...José Loaiza ha realizado una visita al puerto de Santa María... ...donde ha celebrado una reunión institucional... ...con su alcalde Alfonso Candón... ...tras el encuentro han visitado las obras del madrugador... ...que la Diputación con fondos europeos y propios... ...está dotando de las más avanzadas tecnologías... ...para su próxima apuesta en funcionamiento... ...como campus de excelencia para el sector turístico. ...nuestra provincia el primer sector económico es el turismo... ...y tenemos que estar pujando por ello... ...este ahora mismo es el mejor campus... ...el mejor equipamiento que hay ahora mismo... ...cuando se ponga en funcionamiento... ...yo diría, vamos, de toda Andalucía seguro... ...yo diría que de toda España... ...con lo cual tiene que ser referente para el puerto... ...referente para nuestra provincia... ...pero referente para España. Nosotros tenemos la suerte de vamos a tener este centro de referencia... ...como bien ha dicho el presidente... ...ya no solo en la provincia de Calle... ...en Andalucía y en España... ...y con lo cual pues tiene todo el apoyo y toda la ayuda... ...que le pueda prestar el Ayuntamiento del pueblo de Santa María... ...porque para nosotros va a ser ese gran motor también... ...en todo lo que es el aspecto turístico y de formación". El Madrugador será un centro de alta capacidad... ...con 9.500 metros cuadrados de instalaciones... ...preparadas con todo lo necesario... ...para la formación en una gran variedad de campos... ...especializados del sector turístico... ...además actualmente se debe un taller de empleo del IDT... ...sobre trabajos forestales con 20 beneficiarios. ¡Gracias! 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 ...